A continuación nos encontramos ya en la última unidad didáctica, la unidad teórica 11 que habla de carta de la navegación. Para ella os voy a hacer un pequeño esquema en la pizarra porque no es más que una aplicación práctica de la unidad teórica 10 o teoría de la navegación. Y pasamos a representar gráficamente y de manera práctica lo que os hemos comentado, los conceptos básicos de navegación de la unidad teórica 10. En primer lugar tenemos nuestra esfera terrestre con sus líneas de referencia básicas, ejes, polos y meridianos y paralelos que son los que nos van a servir para que una vez proyectados en nuestro plano, en nuestra carta náutica, podamos determinar de cada punto su latitud y su longitud. Y lo primero que tenéis que saber hacer es, dada una latitud y una longitud, saberla situar en vuestra carta. Y en segundo lugar, ubicado un punto en la carta, determinar su latitud y su longitud, sabiendo utilizar la escala de latitudes y la escala de longitudes. Una vez determinemos nuestro punto en la carta con su latitud y su longitud, será el punto de partida para empezar a navegar. Y lo que tenemos que conocer será la direccionabilidad de nuestro barco. Para eso utilizaremos un concepto que denominaremos rumbo. Rumbo lo podemos definir como el ángulo que abre el norte respecto a la proa o respecto a nuestra trayectoria. El siguiente concepto que tenéis que tener muy claro es el de declinación magnética. Tal y como veis en la pizarra, la declinación magnética viene definida por la diferencia que hay entre el norte verdadero, del eje de la Tierra de rotación, y el norte magnético. Una vez claro el concepto de declinación magnética, tenemos que tener también muy claro en qué consiste el desvío. El desvío es la perturbación que sufre nuestra aguja náutica o compás como consecuencia de la influencia magnética de todos los elementos metálicos del barco. Y juntos y sumados algebraicamente nos van a determinar la corrección total. Fijaros, una vez hemos obtenido la corrección total, esta va a ser de vital importancia para obtener el rumbo verdadero o el rumbo de aguja en función de lo que nos haga falta. Si nosotros tenemos una corrección total hacia el oeste, obtendremos el rumbo verdadero por la diferencia entre el rumbo de aguja y la corrección total como aparece en el esquema de mi izquierda. Si por el contrario tenemos que la corrección total es este, tendremos que sumársela al rumbo de aguja para obtener el rumbo verdadero. Aquí tenéis una aplicación práctica de lo que os hemos comentado a nivel teórico en la unidad teórica 10. Además, son tres supuestos que debéis dominar y entender porque muy probablemente sean objeto de una pregunta en el examen que vais a tener que hacer. En el primer supuesto, dada una situación de salida por latitud y longitud y una situación de llegada también por latitud y longitud, deberemos ubicarla en la carta. Para saber el rumbo, no tendremos más que coger el transportador de ángulos y medirlo. De ahí obtendremos el rumbo verdadero. Y lo que nos van a preguntar va a ser el rumbo de aguja. Esto será lo que tendremos que contestar. Para dar este dato, tendremos previamente que haber calculado la definición magnética y el desvío, obtener la corrección total y corregir el rumbo verdadero por ella para definitivamente dar el valor que nos están pidiendo. En este segundo supuesto que encontráis aquí, lo que nos van a dar va a ser la situación de salida y la situación de llegada, igual que antes, a través de latitud y longitud. Y además, nos van a dar la hora reloj bitácora de la salida y la velocidad del buque. Lo que nos están preguntando es a qué hora llegaremos a nuestro destino, conocida la velocidad del buque y la distancia que hay entre los dos puntos, y por otro lado, cuál será el rumbo de aguja. La manera de proceder para obtener el rumbo de aguja será exactamente que, igual que antes, medir con nuestro transportador de ángulos el rumbo verdadero, aplicarle la corrección total y obtenerlo. Paso a describiros el último ejercicio tipificado en el BOE y posible pregunta de examen en esta materia. Dado un punto de salida, en latitud y longitud, nos dirán calcular el rumbo de aguja que tendremos que seguir para pasar a distancia mínima de cualquier accidente geográfico que nos hayan indicado. La distancia mínima viene definida por este arco dibujado con el compás. Nosotros lo que haremos será medir el rumbo verdadero respecto a la tangente a esta distancia mínima y, una vez tengamos el rumbo verdadero medido con el transportador, le aplicaremos la corrección total para obtener lo que nos están preguntando, que es el rumbo de aguja. Fijaros que estamos intentando poner a vuestro alcance técnicas de navegación costera. Eso quiere decir que permita situar nuestra embarcación viendo puntos fijos en tierra. Para ello utilizamos un instrumento fundamental que recibe el nombre de líneas de posición y que debéis conocer porque también va a ser objeto de pregunta en vuestro examen. Líneas de posición hay de varios tipos y os las he representado gráficamente en la pizarra. Nos podemos encontrar con enfilaciones, con oposiciones y con demoras, básicamente. Hay otras muchas, pero nos vamos a ceñir solamente a estos tres tipos. La oposición es el punto intermedio entre dos faros. Cuando los dos faros veamos despasados 180 grados uno respecto a otro, tendremos la certeza absoluta de que nos encontramos en algún punto de esta línea. Si por el contrario lo que estamos intentando definir es una enfilación, lo único que haremos será intentar que Punta Europa con Punta Carnero, que es una de las enfilaciones más utilizadas en la carta que os van a poner en el examen, nos defina cualquier punto en el cual es posible que nosotros nos encontremos, que serían estas cruces de color rojo. Si por el contrario lo que queremos es dibujar una demora, tenemos que recurrir a un concepto más analítico que gráfico. Podemos definir demora como el ángulo que hable un objeto respecto al norte verdadero, si es demora verdadera, o respecto al norte de aguja, si es una demora de aguja. La conclusión de esto es que con una sola demora no sabemos dónde estamos, pero con dos demoras, tal y como podéis ver en la carta esta que os he dibujado, sí que podemos definir unívocamente un punto que nos dará la situación del barco en latitud y longitud. Por último, quisiera explicaros brevemente y gráficamente en lo que consiste la navegación por estima, un sistema de navegación muy utilizado y que debéis conocer para distancias cortas y intervalos de tiempo pequeños de navegación. Fijaros, si tenemos la situación de salida en latitud y longitud y queremos navegar a un rumbo determinado, durante un intervalo de tiempo, saliendo a la hora del reloj bitácora sub 0 y llegando a la hora del reloj bitácora sub 1, sabremos el tiempo que habremos navegado. Conociendo ese tiempo y esa velocidad, podremos calcular la distancia desde el punto de salida hasta el punto de situación estimada. Ahí obtendremos una situación aproximada, por eso recibe el nombre de estima de donde nos encontramos. Si posteriormente a ello, tomamos dos líneas de posición de mora sub 1 y de mora sub 2 simultáneamente y vemos que no coinciden, es porque nuestra estima ha tenido algún grado de error. Si nosotros comprobamos que nuestra situación estimada a la hora del reloj bitácora sub 1 no coincide con la situación real a la hora del reloj bitácora sub 1, es porque algún factor, algún elemento nos ha desplazado durante nuestra navegación desde este punto a este punto. En este caso, podemos decir que ha sido consecuencia bien del viento o bien de la corriente. El viento es lo que va a originar en el barco abatimiento. La corriente va a originarnos deriva. Pero esos dos temas os invito a que los descubráis y los estudiéis en el próximo curso, que es el de patón de yate. Por último, entrar a nivel práctico en el concepto de la marea. La marea es una cosa que tenemos que entender y dominar porque su error en la determinación podría llevarnos a una situación de la consecuente varada o embarrancada con las averías que ello conllevaría en el barco. Es muy sencillo el concepto. Tenéis que utilizar una publicación anual, también publicada por el Instituto Hidrográfico de la Marina, que ponemos al alcance vuestro con la documentación que os entregamos al hacer el curso, que es el anuario de mareas. Fijaros, para obtener la marea tenemos que hacer una pequeña suma entre lo que es la sonda de la carta o la mínima baja mar que encontramos en todo el año con la altura de la baja mar o la altura de la pleamar. Si lo que obtenemos es la sonda de la baja mar, a la sonda carta le sumaremos la altura de la baja mar. Si por contra lo que queremos es la sonda de la plea, a la sonda carta le sumaremos la altura de la plea. Ambos conceptos, tanto la altura de la baja como la altura de la plea, tendremos que recurrir al anuario de mareas para obtener el dato. Seguramente os encontráis un poco obnubilados con tantos conceptos de diversas materias, ya que el tema náutico, como podéis ver, es un tema multidisciplinar. Tenéis que saber un poco de todo para poderos hacer a la mar con cierto grado de seguridad. Si ese es el caso, no dudéis en venir aquí a verme a clase para preguntarme cuántas cosas consideréis oportunas y cuántos conceptos no tengáis claros para que tengáis una satisfactoria nota en vuestro examen de PER o de PNB. Con el curso de PER y de PNB, fijaros que os van a entregar en la escuela un maletín con todo el contenido necesario para poder seguir las unidades teóricas que os he estado comentando anteriormente. Entre los elementos que integran el maletín nos encontramos principalmente con el manual de PNB. Por un lado, que recoge la unidad teórica de la 1 a la 6. Complementariamente, el manual de PER, que recoge la unidad teórica 7 a 11. Ellos dos son complementarios. Si queréis hacer solamente el PNB, debéis hacer este. Si queréis hacer PER, tendréis que saberos este y este manual. Además, si vuestra intención es ir a la de PER, os hará falta el anuario de mareas para poder entender y poder calcular las mareas tanto en la Plea como en la Baja Mar. Aparte de esto, dispondréis de cartas. Cartas náuticas que serán las mismas cartas que tendréis en el examen y que el día de la prueba os dejarán para que vosotros dibujéis y grafiquéis. Y, como instrumentos de navegación básicos, el compás para medir distancias, el transportador de ángulos para medir ángulos, rumbos, demoras y marcaciones y la regla para poder trazar líneas. Bueno, muchas gracias por haber atendido a estas explicaciones y a todo el contenido teórico de ambos cursos. Y recordad, venid a clase, estudiar, practicar y seguro que aprobaréis. ¡Gracias!